Y ahora presentamos su programa, Edúcate y Ahorra, donde conocerás cómo obtener beneficios sobre la energía, los paneles solares y temas de mucho interés para toda nuestra comunidad que te ayuda en todo lo que tiene que ver con tu economía. Edúcate y Ahorra es una producción de William Santiago y Liliana Murillo. Gracias a cada uno de ustedes, saludándolo otra edición más. Mi nombre es William Santiago y hoy traemos un tema tan especial para cada uno de ustedes. Queremos que tomen nota, tomen el papel, porque realmente esta información que le traemos a cada uno de ustedes les servirá de mucho. Así que le damos bienvenida a cada uno de ustedes, oyente, a través de La Voz de América, aquí en Educate y Ahorra. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, William. Muy buenas noches, queridísimo público. Nuevamente estamos aquí con todos ustedes. Es un verdadero placer acompañarlos. Así que traemos, como William dijo, un tema muy, muy especial que sabemos que va a tenerle muchos beneficios para cada uno de ustedes. Así que estén preparados, presten muchísima atención. Claro, sí. Entonces nos vamos a estos comerciales. Así que recuerden, invita a todos sus amigos, amistades empresarios que hoy. El tema de hoy es completado. ¿Estás buscando una gran oportunidad? Sí, ya puedes ganar dinero en tu tiempo flexible. Deja de pagar muestras altas de energía y obtén los 7 incomparables beneficios gratis. Además, por referir los paneles solares, puedes ganar aún más. Comunícate con los consultores. William Santiago al 201-993-7294 o con Liliana Murillo al 201-993-7244. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos, oyentes, a través de esta radio online, a través de La Voz de América. Este espacio que estamos teniendo. Agradecemos esta gran oportunidad a Geli y también a todo el equipo de La Voz de América por tenernos en cuenta a cada uno de ustedes con mucho respeto y amor. Hacemos todos estos temas para ustedes. Así que hoy vamos a comenzar con un tema muy, muy, muy importante. Liliana, ¿qué nos da a conocer? Claro que sí. El tema de hoy se llama genere residual mientras duerma. Muchos de ustedes estarán preguntando cómo vamos a generar un residual si no estamos trabajando. Pues bueno, esta noche les traemos una información muy importante, la cual nosotros queremos compartir con todo el público hispano, porque para nosotros es importante que la gente sepa la oportunidad que hay allá afuera y que la deben aprovechar. Esto es algo simple, que ustedes pueden decidir hacerlo o no hacerlo, pero de verdad que les puede cambiar su vida. Así que queremos que ustedes estén al pendiente y aprovechen esto. Claro que sí, Liliana. ¿Y a dónde es que va a escuchar este tema genera residuales mientras usted duerme? ¿A dónde lo va a escuchar? Aquí en su programa Educate y Ahorra. Así que bienvenidos sean ustedes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectado. Recuérdese que hoy nosotros tenemos que marcar la diferencia. Los latinos unidos hacemos aumentar más las habilidades, pero tenemos que despertar ese gigante que tenemos dormido dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos tener éxito? ¿Cómo realmente nosotros podemos aprovechar de esta fantástica oportunidad, de esta ventaja? Es que realmente hoy usted y yo tenemos que enfocarnos, tenemos que cambiar mucho la mentalidad para prosperar. Hay que cambiar ese hábito que a veces estamos a veces un poco estancados o haciendo lo mismo. Hay que ponerse de acuerdo con los audios positivos, con los temas positivos y darse la oportunidad que usted puede ganar unos ganancias, como le estamos indicando, Liliana, genera residuales mientras usted duerme. Ese es el tema de hoy. Sí, y a propósito de lo que estamos hablando, tú dices de temas positivos y todo eso, traemos también un tema musical aquí. Y me gusta que lo compuso para el público hispano. Gracias por recordarme. Un tema que tenemos musical que compuse los derechos reservados de este servidor, William Santiago. Este tema que voy a compartir con ustedes, lo escribí pensando en ustedes, pensando en cada uno de nosotros. Si nos unimos, podemos marcar la diferencia. Así que hay que tener el tiempo de cambiar la mentalidad y hacerla más positiva. Así que disfrúen. Esta canción es, ¿cómo es el nombre de la canción? Se llama Lucha por tus metas, lucha por tus sueños. Lucha por tus metas, lucha por tus sueños. Te recuerda. Así que nos vamos a este tema musical que es para ustedes. Lucha por tus metas, 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 lucha por tus metas. 1, 2 y 3 es WS, el maestro El que viene a traerte, acción de corazón Un pasito para frente y otro para atrás Y dando la vuelta, ¿quién se quedará? Yo no me quedo sentado, yo quiero demostrarte Tú eres importante, eres lo más lindo Lo más hermoso que ha creado mi Dios Así que demuestra todo tu talento Ese gran gigante que tienes muy adentro Mundo latino, unamos la mano Sigamos adelante, juntos marcaremos Es una gran diferencia, lucha por tus metas Lucha por tus sueños y nunca te detengan Lelelele 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 Lucha por tus sueños Lucha por tus metas Lucha por tus sueños Nunca te detengan No dejes que nadie robe lo que tú sientes Lo que tú anhelas Por dejarle una gran huella A tu familia y a tus hijos A los que te siguen Demuéstrales que tienes Plantando una gran semilla De vida En tu mano derecha Tienes tu bandera Tú eres importante Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Lucha por tus metas Nunca te detengan No, 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 no Lelelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele 1, 2 y 3, el W es el maestro una vez más Te lo digo en inglés y en español You know I love you so much, from my back or my heart Yo te quiero decir que tienes que seguir para adelante A pasos de gigante, súbete en el carro del éxito Echa para adelante, por tus metas y por tus sueños Debes demostrar todo tu talento Mundo hispano, latino de corazón Unamos la mano, juntos haremos la gran diferencia Para que todas aquellas personas que se forman en la acera Formando su bla bla bla, su relajo Puedan escuchar tu gran ejemplo Tu inspiración, tu dedicación Te lo dice, W es de corazón Lucha por tus sueños Lucha por tus metas Lucha por tus sueños Y nunca te detengas Lucha por tus sueños Lucha por tus metas Lucha por tus sueños Nunca te detengan Nadie ha dicho que es fácil Pero tampoco es imposible No dejes que nadie te robe tu mente y tu sueño Peace By WS1 Gracias a todos ustedes Porque realmente lo hacemos de corazón Lo hago de todo corazón Toda esta inspiración Todas estas letras que he compuesto Es para ustedes, mis amigos, oyentes Aquí en Educate y ahorra Querido público Estamos muy orgullosos de ti Nos encanta que compartas con nosotros El talento que tienes Y el que hayas creado una canción Precisamente para los hispanos Con ese sentimiento como hispano De identificarse El querer darle Motivos a la gente Darle impulso para que salga adelante Que es muy importante eso Me tomé el tiempo para escribirla Me tomé el tiempo para narrarla Y lo hice lo mejor No está súper pelicesta Pero hice la mejor composición La mejor letra que saqué de mi corazón Lo hice en la dirección a cada uno de ustedes Mundo hispano Donde se encuentre el hispano En República Dominicana A toda mi gente querida Mis hermanos En Puerto Rico también A mi gente Y a toda la gente que se encuentra en Estados Unidos A todos los hispanos Es que realmente queremos hoy hablarte de un tema Que tú puedes generar Generar ingresos mientras duermes Y esta es una tremenda compañía Que realmente debe darte la oportunidad Al cual debes aprovechar Porque este plan de compensación Lo que tenemos hoy esta noche para ti Es que realmente debe darte la oportunidad Darte la oportunidad De hacer que tenemos enfoque En nuestro trabajo En nuestras cosas Y en nuestros deberes En nuestro hogar Pero sí Tenemos que tener una segunda opción Si cambiamos la manera de pensar La filosofía La manera de ser Ese pensamiento quizás que sea negativo Dice Es porque son las personas que tienen suerte No se trata de suerte Se trata de esfuerzo De esmero De compasión De depositar toda la fe y confianza En nuestro creador Y juntándose con la gente positiva Obteniendo toda la información Para que pueda ser posible En esta compañía Al cual te estamos invitando Claro que sí William Así que a continuación Vamos a enseñarles a ustedes Compartirles a ustedes Este maravilloso video En el cual trae la información central Que nosotros queremos Que ustedes le presten mucha atención Por favor Ambit Energy Tiene el potencial más grande De cualquier negocio Que he visto En esta industria Y es la razón Por la cual Mudé mi familia A Texas Y formamos parte Del equipo Que los llevó A 1.5 billones De dólares En ventas El año pasado Esta es la oportunidad De tiempo oportuno Más grande En el mundo De los negocios Como mencioné previamente Ambit Es un participante líder En la desregulación De energía En los Estados Unidos Como los monopolios Están disolviendo Por un constante aumento En demanda de energía Que excede la oferta actual Por primera vez Los consumidores Tienen el derecho De escoger Su proveedor de energía Nuestros mercados Nuestros mercados Actuales Representan 72 billones De dólares En uso de energía Y nuestra penetración De mercado Es menos Del 3% Ofreciendo Un gran potencial De crecimiento Hoy día Solo el 25% Del país Está desregulado Ofreciendo Aún mayores Oportunidades Debido a que Más estados Se están desregulando Para incluir Más de este Mega mercado De 500 billones De dólares Esto es Verdadero Tiempo oportuno Que nunca más Veremos en nuestras vidas ¿Cómo funciona Exactamente La desregulación? La venta de energía Se divide en 3 partes Generación Las compañías Que producen la energía Distribución Las compañías Que son dueñas De los cables O tuberías Que corren Por las ciudades Y son un servicio Pagado Provisto A todas las compañías Que venden Electricidad O gas natural Y Tercero Compañías Minoristas De energía Tal como AMBIT Que vende La electricidad O gas Es importante Entender Que en mercados Desregulados La distribución Mantenimiento Y servicio Incluyendo Los que leen Los medidores Todo permanece Igual que siempre Lo único Que cambia Es el precio Y los beneficios Adicionales Que son proporcionados Por AMBIT Nuestro servicio Es el producto Perfecto Porque todos Lo usan ¿Quién de nosotros Podría vivir Sin energía? No importa Si es electricidad O gas natural La energía Es algo Que todos Usamos Todos los días Y en muchos casos Es hasta La primera cuenta Que las personas Pagan todos los meses Para el emprendedor Es el negocio Perfecto Porque no hay Productos físicos Inventarios Ni entregas O cobranzas Tal como ya vimos Los ahorros Son significantes No cuesta Nada cambiar Y no hay Ninguna interrupción De servicio Además Tengo que mencionar De nuevo El beneficio Inigualable Y sin precedentes AMBIT Te da la oportunidad De obtener Energía Gratis Solamente Por referir A 15 Otros clientes Lo importante De entender Sobre nuestro modelo Es que nosotros Hacemos recomendaciones Todos los días Cosas como Películas Libros Restaurantes Páginas web Pero No nos pagan Por ellas Con AMBIT Tenemos la habilidad De ganar dinero Por referir A otros Al servicio Número uno Utilizado Cada segundo De cada minuto De cada hora De cada día Por todo el mundo Porque no pueden Vivir sin ello El costo Para ser dueño Y operar Tu propio negocio De energía Con AMBIT Es de solo Un pago de inicio De 75 dólares Y 24.95 Por mes Por un sistema De negocio Tipo franquicia Que permite A cualquiera Con un deseo Y esfuerzo Consistente La habilidad De construir Un negocio Altamente rentable Este sistema Incluye Una oficina En línea Para manejar Tu negocio Efectivamente Y varias páginas Web Que te dan La habilidad De promover Tu negocio A clientes Y consultores Potenciales Y registrarlos En tiempo real Nuestro negocio Es verdaderamente simple Y nos pagan Por hacer Dos cosas Personalmente Conseguir unos cuantos Clientes leales O sea Personas que nos conocen Y confían en nosotros Y Enseñar a otros En nuestras organizaciones A que hagan lo mismo Como parte De su estrategia De adquisición De clientes AMBIT Te paga Bonos de comienzo Rápido Por registrar Nuevos clientes El primer paso Es conseguir Cinco puntos De cliente En cuatro semanas Y ganas Cien dólares Esto lo llamamos Ser calificado Por comienzo Rápido AMBIT Te acredita Dos puntos De clientes Cuando compres Tu sitio web De negocios Por 24.95 Por mes Cambias Tu propio servicio Y luego Simplemente Registras A tu madre Y hermana O tía O vecino Y estás calificado Por comienzo Rápido Y has ganado Tus primeros Cien dólares Puedes ganar Hasta 400 Dólares En tus primeras 12 semanas Solamente Por registrar Clientes Ahora vamos a ver Cómo funcionan Los bonos De liderazgo Comienzas Tu negocio Como consultor De marketing O MC Y cuando comiences A construir Una organización De ventas Tus cinco puntos De clientes Te han ya preparado A promoverte Al próximo rango De pago Cada vez Que registres Un nuevo MC Y los ayudes A ser calificado Por comienzo Rápido Ganas Cien dólares En bonos De entrenamiento En cuanto Hayas registrado Por lo menos Dos MCs Personalmente Y los ayudes A registrar Cuatro MCs Más Por un total De seis Junto con tus Cinco puntos De clientes Serás promovido A consultor Regional O RC Como RC La compañía Te paga 55 dólares Adicionales Es un incremento De ingreso De 55% Ahora Por cada consultor Que registres Personalmente Cuando ellos Califican Por comienzo Rápido Tú ganas 155 dólares Lo interesante Es que cada vez Que tus consultores Registren Otros consultores O sea Personas Que tú no conoces Y ellos Califiquen Por comienzo Rápido La compañía Te pagará Una sobrecomisión De 55 dólares A niveles Infinitos De profundidad En otras palabras Si diez consultores En tu organización Califican Por comienzo Rápido En una semana Tú ganaste 550 dólares Ahora Si cien califican Por comienzo Rápido Tú ganas 5500 dólares Cuando esta organización Llega a un total De 18 consultores De marketing Serás promovido A consultor Senior O SC Como consultor Senior Ahora ganas 80 dólares Adicionales Así que Cuando personalmente Registres Nuevos MCs Y son calificados Por comienzo Rápido Tú ganarás 235 dólares Ahora Cada vez Que ellos Registren Un consultor Nuevo Que califica Por comienzo Rápido Ambit Te pagará Hasta 135 dólares A niveles Infinitos De profundidad Wow Hay dos rangos Más Que cubriré Rápidamente Como consultor Ejecutivo Ambit Te paga 315 dólares Por cada consultor Personalmente Registrado Y hasta 215 dólares Por sus MCs A niveles Infinitos De profundidad Cuando califican Por comienzo Rápido El rango Más alto Es consultor Nacional Donde te pagan 340 dólares Por MCs Personales Y hasta 240 dólares Por sus MCs A niveles Infinitos De profundidad Cuando ellos Son calificados Por comienzo Rápido Estos bonos De liderazgo A consultores Son pagados Semanalmente Para que tú Entrenes A nuevos MCs A obtener Clientes Y supervises A otros Líderes En su Entrenamiento De nuevos MCs Para obtener Clientes Esta es una Forma genial De generar Ingreso Pero aún Hay algo Mejor En la vida Hay dos formas De generar Ingreso Ingreso Lineal E Ingreso Residual El ingreso Lineal Es cuando haces El trabajo Y te pagan Pero cuando no Haces el trabajo No te pagan El ingreso Residual Es cuando haces El trabajo Una vez Y continúas Recibiendo Pagos Mes Tras mes Tras mes Tras mes De por vida Esto es lo que Realmente me emociona Sobre esta oportunidad La habilidad De generar Ingreso Residual Por el consumo De energía De miles Y miles Y miles De clientes Ambit Te paga Por el uso De energía De consultores Y de todos Sus clientes Hasta siete niveles En profundidad Vamos a utilizar Un modelo simple Donde tú Registras Tres consultores Que registran Tres consultores Y todos duplican Esa actividad Hasta siete niveles Tendrías Tres mil Doscientos Setenta y nueve Consultores Pero recuerda Que personalmente Has registrado Solamente Tres Ahora digamos Que todos Registren 20 clientes Cada uno Tendrías Un total De sesenta y cinco Mil seiscientos Clientes A fin de cuentas Estarías generando Entre setenta y ocho Mil A ciento quince mil Dólares En ingreso Residual Mes Tras mes Dependiendo En qué estados Esos clientes Se registraron Vamos a ser Hasta más Conservadores Y digamos Que cada consultor Solamente Registre Diez Clientes Aún así Estarías Generando Entre treinta y nueve Mil Y cincuenta y siete Mil Dólares Por mes En ingresos Residuales Dependiendo En qué estados Esos clientes Están registrados Todo esto Es genial Pero el último Ingreso Es el que me Mantiene Despierto De noche Los bonos De cliente Residual En el nivel De consultor Regional Ambit Te paga Veinticinco Centavos Por mes Por cada cliente A niveles Infinitos De profundidad En el nivel Senior Ambit Te paga Hasta cincuenta A setenta y cinco Centavos Por mes A niveles Infinitos Dependiendo Del estado Donde vivan Los clientes Así que Si tienes Diez mil Clientes En tu organización Recibirás Entre cinco mil Y siete mil Quinientos Dólares Cada mes Si tuvieras Cien mil Clientes Harías Entre cincuenta mil A setenta y cinco mil Dólares Por mes Por esos clientes Si tuvieras Un millón De clientes Bueno Eso es Mucho dinero Pero puedes Hacer la cuenta Si quieres En el nivel Ejecutivo Te pagarán De setenta y cinco Centavos A un dólar Cincuenta Por cliente Por mes Y en el nivel Nacional De un dólar A dos dólares Por mes Por cliente A niveles Infinitos De profundidad Nuevamente Dependiendo En qué estado Viven tus clientes Lo increíble Es que Yo tuve Anteriormente Organizaciones De más de seis Millones De clientes Y cuando Comienzas A hacer las cuentas Calculando Solo Veinticinco Centavos Por cliente Podemos ver Que Ambed Energy Tiene el potencial De crear Los ingresos Más altos Que esta industria Ha visto Jamás Mira Espero que hayas Visto La magnitud De este sistema De ingreso Y te sugiero Que hagas clic En el botón Rojo Debajo Que dice Regístrate Para que puedas Registrarte Con Ambed Como consultor De energía Luego Regístrate Como tu propio Cliente Y registra Dos personas Más En nuestro Servicio Para que puedas Ganar tus Primeros Cien dólares Hoy mismo Y entonces Comienza a Construir Tu equipo Esta compañía Está bien Encaminada A generar Dos billones De dólares En ventas Este año Y mi pregunta Para ti Es ¿Cuánto De ese ingreso Quieres tener En tu organización? Recuerda La desregulación De la industria De energía Es una Tendencia Fuerte Y la más Grande En la historia De los Estados Unidos Y solamente Va a ocurrir Una vez Tú no quieres Perderte Esta oportunidad Así que Espero Conocerte Personalmente En tu viaje Hacia riqueza Y libertad Financiera Y recuerda Que con Ambed Tienes el poder De cambiar Tu futuro En tus propias manos Gracias por tu tiempo Y te deseo El éxito La riqueza Y la felicidad Que te mereces Buenas noches Para todos De nuevo Tremenda Mensaje Que hemos Compartido Con todos Ustedes Amigos Vamos A montarnos En el Tren De éxito Los invito A cada uno De ustedes A que se dé Este viaje Lo invito A que gane Lo invito A que sea Parte De este Gran equipo Aquí En los Estados Unidos Y no importa Si usted se encuentra En República Dominicana En Puerto Rico En todos los países En cualquier parte De México Así sea Canadá Canadá Que abrió Japón Tenemos muchos latinos Alrededor del mundo Esta oportunidad Se presenta A usted Si usted se da La oportunidad De confiar Una compañía Que es transparente Real Que está Al pie De la letra De la ley Eprobada por Better Business Board of Euro A Plus Una compañía Que realmente Está haciendo Cambio En muchas vidas De muchas personas Latinos Así que Esperamos Que usted Usted Hoy Hoy Levante Ese teléfono Y comience A llamarnos Comience A hacer Unas Preguntas Para enviarle Más información Al teléfono Escuche muy bien 1201 993 7244 1201 993 7244 Son para La gente Emprendedora Para aquellas Personas Que quieren Realizar Sus metas Sus sueños Que quieren Darle la mejor Calidad de la vida A su familia Que están Buscando El extra Que están Buscando Como soluciones ¿Por qué Desconfiar? ¿Por qué No darnos La oportunidad? Estos proyectos Inteligentes Es para Llenarnos Motivarnos Solucionar Todas esas cosas Que nos suceden Alrededor Para poder Pagar Quizás No es el momento De que Ganes un dinero Tan Una cantidad Tan exagerada Pero si va a poder Cubrir tus cuentas Tan simplemente Obteniendo Toda esta información De la compañía Ambi Que está Haciendo Paso Agigantado Y yo quiero amigo Que tú llames Llámese en este momento Llámese cuando tú Escuche este programa La repetición Aquí en Lavozdeamerica.com Nuestro programa Edúcate y ahorra Quiero que tú Cuando escuche Este programa Haga un clic Para que puedas repetir La repetición De este programa Y no importa Desde las 9 de la mañana Hora este Hasta las 10 de la noche PN Estamos para contestarle Y responderle Y ayudarle Y decirle A donde se encuentran Estos Que también lo puedo hacer A través de internet No hay excusa Para hacerlo Hay mucha facilidad De hacerlo Directamente De su hogar A través de su teléfono Y unas plataformas Digitales A través de esos Governors Así que Liliana ¿Qué más nos puede contar? Claro que sí Lo que tú dices Es muy importantísimo Para todos ustedes Queridos amigos Que se den la oportunidad Ustedes no tienen que Dejar de hacer Lo que están haciendo Ni dejar de estudiar Ni dejar de trabajar Cualquier persona Cualquier persona Que tenga mente abierta Puede hacerlo En cualquier lugar Después de que sea mayor De edad Puede realizar este negocio No es digamos Nada sencillo Pero es un negocio Simple Porque como dicen No tenemos que tener Ningún producto No tenemos que hacer Fórum No tenemos que comprar Todo mundo utiliza La electricidad En todas partes Del mundo Lo único que queremos Es que la gente Se dé la oportunidad Tú puedes referir Amigos Todos tus amigos Pagan la energía Familiares Todos Igual forma La van a seguir pagando Sea que Sean tus clientes O no sean tus clientes Sea que entren A este negocio Y produzcan dinero Como no Van a tener que Seguir pagando la energía Así que No es mejor Que la paguen Y que tú Generes un ingreso Para ti Y que toda la gente Que esté pagando energía A la vez Esté generando Un dinero adicional Para ellos Eso es una Solución inteligente Simplemente Recomendarle A nuestros amigos Recomendarle A nuestros familiares Estamos portando La verdad Toda la información Amigos Toda la información De la compañía Usted puede googlear Usted puede buscar Información a través De YouTube A través de las páginas De federales Pueden buscar Y absolutamente Todo está ilegal A través de las páginas Del gobierno federal Aquí tiene Un mandato Muy grande Una información Bastante grande Para que usted Tome acción Levante esos teléfonos Llame Llame para que Si usted se pone Este aquí Si se encuentra En Estados Unidos En la costa este De New Jersey Estamos invitándolos Para que se una Para que gane Para que pueda lograr Sus metas y sus sueños Para que pueda ganar Esos residuales Vengan personalmente Y compartan con nosotros Y claro que sí Los vamos a llevar Para que vean Todo esta maravillosa Exposición Además ahorita Vamos a compartirles Unos testimonios De compañeros Consultores de Energía Igual que nosotros Que ingresaron A este negocio Y van a contarnos Su por qué Así que a continuación Los testimonios Nos vamos con el testimonio Vaya Hola buenas tardes Mi nombre es Hania Narváez Soy consultora ejecutiva Y bueno Definitivamente Ambit ha cambiado Mi vida Porque ahora Digo con mucho orgullo Que soy mamá De tiempo completo Antes yo tenía Un trabajo De 8 o 10 horas Y pues no podía Pasar tiempo Con mis hijas Y eso me dolía Muchísimo Siempre he dicho Que nosotros Las mujeres Lo que más queremos En la vida Son los hijos Y a veces Es con quien Menos tiempo estamos Ambit me ha dado La oportunidad De estar con ellos Más tiempo Y bueno Pues estoy feliz Por esa oportunidad Y obviamente Ser una mujer Emprendedora Ganar dinero Mi nombre es Fabiola Nolasco Vivo en Houston, Texas Y lo que miré En Ambit Fue la oportunidad De ser dueña De mi tiempo libre Dueña de Mi libertad financiera Ambit les puede Regresar a ustedes El tiempo libre Que están buscando Ingresos adicionales Puede ser un plan B Que el día de mañana Se puede convertir En su plan A Pueden Tener muchas De las cosas Que han añorado Y pueden ayudar Porque Ambit Se trata de personas Ayudando personas Bueno Mi nombre es Pedro Pérez Lo que Ambit Ha cambiado Mi vida Es la forma De generar dinero La forma De llevar mi vida Esto es El levantar A una hora Que sea necesario Que se te quite El sueño Como dicen Otro pues Tener el dinero Necesario Para hacer los pagos De la casa Del carro O sea En fin Cualquier cosa Pero lo más importante Es que Es una forma diferente De ganar este Este dinero Que Ambit Ambit te lo da Conforme al esfuerzo Que vas haciendo Lo que me ha gustado Más de Ambit Son los Primero La forma de pago El sistema que tienen Y los viajes Que da Por el esfuerzo Que hace El equipo Y estoy muy agradecido Por eso Hola Mi nombre es Joana Anolasco Y pues Ambit Ha cambiado mi vida Porque ahora yo Tengo más tiempo Para estar con mis hijos Y a la vez Yo siempre soy Una mujer emprendedora Que pues Estoy apoyando A mi familia Y pues soy mi propia jefa Tengo mi propio Este tiempo Entonces realmente Es una de las bendiciones Que Ambit Ha hecho Yo era manager De complejo de apartamentos Y pues Trabajaba seis días A la semana Este Ocho horas al día Era el mínimo Y pues mis hijos Estaban Conmigo Muy pocas horas Los recogía Realmente ya en la noche Ya para dormir Entonces Por eso que le digo Que Ambit Realmente Lo más importante Y que no tiene precio Es que yo ahora Puedo estar Tiempo completo con ellos Y a la vez Tener ingresos Muy buenas tardes a todos Mi nombre es Israel Moisés Bueno Lo que yo vi Aquí en Ambit Es una gran oportunidad Créame que La mejor decisión Que he tomado En mi vida Después de trabajar Muchas horas Cuando como un inmigrante Cuando llegó Aquí en los Estados Unidos Trabajaba 80 horas 90 horas A la semana Ahora Gracias a Ambit Ya pude dejar Esos dos trabajos Ahora lo que estoy Dedicando a hacer Es ayudar A más personas A que Hagan lo mismo Y que hagan Su sueño realidad Mi nombre es María de Lourdes Cárdenas Soy de la ciudad De Veracruz México Tanto Yuca Veracruz México ¿Cómo ha cambiado Ambit Mi vida? Bueno Realmente Ambit Ha transformado Mi vida No es nada más La mía Sino también La de mi familia Me ha dado La oportunidad De crecer De ser una persona Más segura De sí misma Sobre todo ¿Por qué? Porque llegamos a este país Con un sueño ¿Verdad? Y realmente nos chocamos Con un empleo Que realmente No nos gusta Que no nos apasiona Y realmente No era lo que yo quería Cuando yo encontré La oportunidad De Ambit Ambit Ha transformado Mi vida Me encuentro En una situación Económica Muy bien Financieramente Soy libre No tengo que trabajar Para nadie Y estoy muy contenta De poder ayudar A muchos hogares A que se hayan convertido En una familia Más de Ambit Sobre todo ¿Verdad? Y tener esos Grandes privilegios Que gozamos Con Ambit En el sitio Anteriormente De Ambit Yo trabajé Para diferentes negocios Fui manager Por siete años De una gasolinera En el área De la comida Tuve mi propio negocio De 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 ventas directas También De home interiors Vendía Algunos otros productos También tuve Mi compañía De limpieza De casas Pero créanme Que realmente Ninguno De esos negocios Aunque ganaba bien Cubría las expectativas De mi vida De mis sueños De lo que yo Me quería convertir Desde que yo era una niña Realmente Como lo mencioné Al principio Ambit cambió mi vida Ambit Ha cubierto Todas las áreas De mi vida Desde lo que es La área Como mamá Porque paso más tiempo Con mis hijos Anteriormente Yo tenía que dar A mis niños A cuidar Prácticamente Yo tengo un niño Con necesidades especiales Que prácticamente Es un niño Nunca va a dejar De ser un bebé Porque él depende De mí Para todo Y eso es una De las partes Que más me gusta De Ambient Energy ¿Qué es lo que Ambient Energy ha cambiado En mi vida? Me ha regresado El tiempo Anteriormente Estaba sumamente ocupado Realmente yo tenía Cuatro ocupaciones Era realtor Loan officer Financial advisor Y tenía una compañía De pintura Y remodelación Trabajaba de 12 a 16 horas El detalle De trabajar tanto tiempo Es que Lo que menos tienes Es ese tiempo Para disfrutarlo Con tus hijos Y eso era lo que A mí me sucedía Afortunadamente Con Ambient Energy He logrado Liberar muchísimo tiempo Ahora trabajo Tres, cuatro horas Por día Y eso me permite Disfrutar mucho más Del tiempo Con mi familia Ambient ha cumplido Con exceso En extremo Y no solamente Una sola vez Sino lo he visto Lo he visto algo Que implica Y se repite Una y otra vez Afortunadamente He visto la vida Cambiar En muchas otras personas Uy Lo recomiendo Ampliamente Es lo mejor Que me he encontrado Como hombre De negocios Créeme que Para mí fue Complicado Aceptar algo Que todavía Yo no conocía Muy bien Sin embargo Después de casi Seis años De estar en el proyecto Me he dado cuenta De que es La mejor decisión Financiera Que he hecho En mi vida Amigos Para nosotros Es un placer Ustedes acaban De escuchar Los testimonios Reales De gente real Todos son hispanos La generación De los hispanos Está empezando A desarrollar Este negocio De la energía Hay muchos Afuera Y como le digo yo Con todo respeto Son muy buenos Pero lo que tiene La ventaja Es que usted Ya todo el mundo Lo está usando No tiene que venderle Nada a nadie Solamente Recomendarle Aprovechen esta oportunidad Se lo decimos De corazón Porque igual que Todos ustedes Nosotros también Trabajamos Aquí en este país Y vinimos Por nuestros sueños También Estamos luchando Por ellos Y obviamente Hasta que uno genere Ya un residual Como es el tema De hoy Podemos tener Esa libertad Financiera Que tanto deseamos Y para tener Tiempo y dinero Compartir con nuestros Familiares Nuestros amigos Nuestros niños Yo soy madre De familia Y yo sé Lo que es Uno tener que estar Ocho o diez horas Metidos en un trabajo Y no poder ver A tu niño Si está enfermo Si te está necesitando Lo sé En carne propia Y por eso les digo Tomen esa oportunidad Y aprovechenla Desarrollenla Por su bienestar Y de su familia No obstante Amigo Gracias Liliana Porque realmente Esta información Que estamos trayendo A través de Educate y ahorra Es para que nosotros Nos informemos Para que te des la oportunidad Llama a ese teléfono 1-201-993-7244 Y aquí de la costa este De New Jersey Estamos ayudando Toda la gente De New Jersey New York City Estamos ayudando Personas que están fuera De Estados Unidos República Dominicana Son bienvenidos Ustedes Ustedes pueden generar Dinero Puerto Rico Ustedes también Pueden generar Conocen personas Que se encuentran aquí En Estados Unidos Usted puede tener Esta franquicia Tan simplemente Es una inversión mínima Un pago mínimo Mensual ¿Por qué uno dice Un pago? ¿Por qué un mantenimiento? Porque si nosotros Tenemos un negocio Tenemos que pagar una renta Igual que si tenemos Un apartamento Pagamos por el apartamento Aquí usted lo va a tener Transmitiendo A través de su teléfono A través de su computadora Usted puede hacer Un contacto genuino Nosotros le vamos a dar Todas las instrucciones Mire, tenemos también Webinar Que son los lunes Los lunes a las 8 Para todas aquellas personas ¿Quién dice yo? ¿Quién dice que yo Quiero hacer este proyecto Para luchar Para mi familia Para darle Un Una mejor ganancia Ayudarlo A pagarle ese auto A pagarle esa casa A pagarle esos estudios Cubrir tus deudas Pero aquí se trata De tener emprendedores No se trata de cantidad Se trata de calidad Calidad de personas Que tomen en serio Este magnífico proyecto Ambienergy Está haciendo Pasos gigantados Y yo quiero que usted Amigo Tome la ventaja Se dé la oportunidad De informarte No obligamos a nadie No hacemos ningún contrato Para reducir El costo de energía Simplemente Pasar la voz Y además Recomendamos Los paneles solares Claro que sí Que es un programa Que realmente Te va a ayudar A dar muchos residuales ¿Cuál es el tema de hoy? Genere residuales Mientras duerme Dígame usted ¿En qué trabajo Le da residuales Ganancias Múltiples ganancias Como comisiones Pagos infinitos Por derrame Aquí simplemente Por tener dos frontales Cuando usted entra Dos frontales O tres frontales Usted va a generar A pasar Esa persona Va a conocer A otra persona Esa persona Va a conocer A otra persona Y así es que se duplica Las personas correctas Exacto Por el medio De lo que es La recomendación Por eso Es que esta compañía De electricidad Es única En su género Comparadas a las otras Que hay Obviamente en el país Por lo mismo Porque ellos Invierten en lo que es Sus consultores La gente que les apoya Y que quiere Que va programando Y va multiplicando Las ganancias Obviamente Al compartir esta idea Con todo el mundo Es mejor que estar Pagando publicidad En la televisión O en la radio Que va a gastar Millones allí Mejor se lo da A las personas Que son las que están Usando el servicio Y lo están compartiendo Por esa razón Amigos Aprovechen esta oportunidad Por esa razón También no obstante Liliana Yo quiero darle a conocer A cada uno Latino Usted puede Esto es importante Esa es la oportunidad De informarse Tenemos eventos A través de webinar A través del internet A través de estos hoteles Esta compañía Si existe Es verídica Están en Texas Solamente falta usted Que tome la decisión Hoy Cambie esa mentalidad La ponga positiva Tenemos ¿Cómo lo hacemos? Escuchando audios positivos Como Jim Rohn Como la escuela de negocios Roberto Kiyosaki Para poder mejorar Nuestra manera de pensar Y obtener toda la información Así usted va a ser Una persona exitosa En este negocio De Ambien Al cual a mí Me está dando Buenos resultados Estoy ahorrando La energía Antes que pagaba 130 dólares Ahora estoy pagando 46 dólares Esto lo puedo comprobar Puedo dar testimonio Estoy feliz Y yo quiero que usted Se participe Así que llame A los teléfonos Cuando escuche Este programa Haga un clic En la repetición De este programa En Estamos muy agradecidos Porque nos ofrecen Este espacio Educate y ahorra Trae mucha información Pero queremos que también Usted gane Genere Genere Estos residuales Mientras usted duerme Ese es el tema Así que por favor Dese la oportunidad Para que usted gane A los teléfonos 1201-993-7244 Así que esperamos Que usted Se participe Tanto Esperamos verle Muy pronto Velo personalmente Claro que sí Así que amigos Será hasta la próxima semana Con otro tema Fundamental Aquí en su programa Educate y ahorra Una vez más Educate y ahorra Buenas noches Hasta la próxima Bye No te pierdas Este y todos los miércoles De 6 y 30 A 7 de la noche El programa Educate y ahorra Con sus anfitriones William Santiago Y Liliana Murillo En La Voz de América US Y Teleamérica US Información 201-993-7294 201-993-7244 Miércoles De 6 y 30 A 7 de la noche Educate y ahorra Bien Todo bien Salió bien todo Todo salió bien Gracias